Hola, en este video tutorial te vamos a explicar cómo realizar el proceso de acompañamiento presencial para el programa de becas de excelencia académica de la Alcaldía de Guayaquil en convenio con la Universidad Ecotec. Ingresa a la página municipal guayaquil.gov.ec o a través de la página de la Universidad Ecotec ecotec.edu.ec slash dase-medio-ecotec. Dirígete a la opción Acompañamiento Presencial. Conoce los requisitos y la documentación de respaldo que deberás llevar. Descarga la carta dirigida a Gerencia Dase y llénala como te mostramos en el ejemplo. Una vez lista, deberás imprimirla y asegurarte de unir todos los documentos. Acércate a cualquiera de los dos campus, ya sea el campus Juan Tan Camarengo o Campus La Costa. Cuando llegues al campus, deberás preguntar por el proceso de acompañamiento presencial. Nuestro personal en puerta te permitirá el ingreso. En el campus La Costa deberás dirigirte al laboratorio. Y en el campus Juan Tan Camarengo deberás dirigirte a decanato. La persona encargada receptará toda tu documentación para ser verificada y te asignará una computadora para que realices el formulario de postulación. Si tienes una pregunta del proceso, no dudes en consultarle a la persona encargada para que te guíe. Como último paso, dentro del formulario debes contestar qué te motiva a aplicar al programa de becas de excelencia académica. Dar check para aceptar que la información proporcionada está estrictamente apegada a la verdad. Te llegará un correo con el número de solicitud y habrás completado tu proceso de postulación. Recuerda revisar tu correo no deseado o spam. Y listo, te habrás postulado al programa de becas de excelencia académica de la Alcaldía de Guayaquil en convenio con la Universidad Ecotec.